El objetivo de este taller es promover la cultura igualitaria entre alumnos y alumnas de sexto de primaria, introduciéndoles los conceptos básicos de la igualdad y la coeducación, potenciando el respeto mutuo entre hombres y mujeres y valorando los resultados tanto de un buen trato como de un maltrato. En total se van a realizar 15 talleres entre el alumnado de sexto de los centros escolares del término municipal que se han sumado a la iniciativa del Ayuntamiento de San Roque. A través de esta iniciativa se brinda las herramientas necesarias para que los alumnos mejoren sus habilidades de comunicación y promuevan la igualdad. La Teniente de Arcade Mónica Córdoba acudió al centro escolar junto a los Tenientes de Arcade de Educación Belén Jiménez y de la zona interior Juan Serván. Córdoba indicó que aunque la programación oficial del Día Internacional de la Mujer se presentará en breve, desde la Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales han querido asistir al desarrollo de este taller en el CEIP San Bernardo en la estación de San Roque. Y son talleres de coeducación en el que queremos conmemorar y reivindicar que esa igualdad sea efectiva y real entre hombres y mujeres y entendemos que en edades tempranas y evidentemente en los centros educativos es muy importante contar con este tipo de talleres que viene a sumar a esa coeducación y que ya se realiza en los centros educativos pero hemos querido aportar nuestro granito de arena.